No, 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 no Me dijeron que el blanco es mejor que el negro Que no es siempre bueno decir lo que pienso Que si elijo el arte, de seguro de hambre me muero Me dijeron tantas cosas, que la vida no es color de rosa En una selva de cemento, fieras peligrosas Aquí no es fácil acosar, pero es pobre porque quiere Y el rico se acomoda No hables, no, pienses, no, toques, no, pides, no, apagues el televisor No hables, no, pienses, no, jodas, no, grites, no, digas que no se adictó No hables, no, pienses, no, jodas, no, pines, no, apagues el televisor No hables, no, pienses, no, jodas, no, grites, no, digas que no se adictó Anoche violaron a la chimbitada y la cuadra culparon de todo asumir y faltamos Un mundo asqueroso, machista, donde es un peligro volver solo a casa Pero no sorprende en un país que vende una doble moral sin libertad sexual Te tasa al aire, pecado, mortal, puestad Censuran el cuerpo, lo censuran, la piel, la censuran Censuran el sexo, lo censuran, la verdad, la censuran Soy la mosca, tu sota, te dan la llave en este baile macabro Como dice el jifitango, nací para molestarte, me queda claro Las tetas, las desfrutas, las frutas, las censuran, los gasos, los censuran, los culos, los censuran, los cuerpos, los censuran, el arte, los censuran, qué locura Las drogas, las censuran, el amor, los censuran, la vida, las censuran, la muerte, las censuran, a las maricas, no censuran y nos matan, qué locura No vine a pedir permiso, no me interesa tu perdón Si por esto no voy a tu paraíso, pues me voy, pues me voy Yo no vine a pedir permiso, no me interesa tu perdón Si por esto no voy a tu paraíso, pues me voy, pues me voy Las frutas, las frutas, las frutas, los culos, los cuerpos, la matan Las drogas, las desfrutas, el amor, los censuran, la vida, las censuran, la muerte, las censuran, a las maricas, no censuran y nos matan, qué locura Qué locura, qué locura La vida La vida Gracias.